¡Hola chicos! ¿Cómo están? Pues estamos aquí en la primera discoteca de diversión que es el Teocas Y hemos venido a ver a todos los chicos y chicas que vienen a divertirse Aquí con la linda música que nos ofrece el Teocas Que es la música en vivo y también la música de DJ que está en el segundo piso ¡Vamos chicos! Vamos a ver adentro quienes están disfrutando el día de hoy Bueno, estamos aquí y vamos a subir al segundo nivel a la zona de discoteca Pues nos encontramos aquí dentro de la discoteca del Teocas Y por supuesto estamos en la primera barra que se encuentra aquí Y pues está nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre mío? Freddy Freddy, ¿y qué trago nos vamos a preparar el día de hoy? ¿Qué trago nos vas a preparar el día de hoy? Bueno, el día de hoy nos vamos a preparar una linda lluvia ¿Y qué es lo que contiene este trago? Un trago a base de granadina, licor de menta y ponche de pico Debe ser bien rico Para la gama es bien, delicioso ¿Es suavecito? ¿Así? Con lo que podemos ver tenemos varios tipos de discoteca, ¿verdad? Así es, tenemos tragos nacionales, internacionales, pico, rock, vodka, de todo ¿Qué es lo que más pide la gente, la chica? ¿Qué es lo que más pide? Machu Picchu, Piña Colada, Caipiriña Chicos, aquellos que les gustan tomar algo fuerte, ¿qué les recomiendan? Un buen whisky, un whisky chivas, un Jack Daniel, un cuba libre Machu Picchu, entonces supongo que eso debe ser algo fuerte que aquellos hombres que realmente toman a lo fuerte Así es Ok, entonces supongo que vamos a coordinación a ver el preparado que nos hizo nuestro querido amigo Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, por acá, bailando un rato ¿Qué tal la música del tío, ¿qué tal? Ah, todo chévere por acá ¿Qué? Ah, chica Por supuesto, ¿con quién has venido a divertirte? Un juego de casa Ah ya, ¿y hasta qué hora te vas a quedar a divertirte aquí, ah? Ah, hasta la última consecuencia Ah, por supuesto, hasta las últimas consecuencias, aquí tenemos la gente activada La gente del tío, ¿qué tal? ¿Cómo te vas a pasar? Muy bien, muy bien, está buena la fiesta, la fiesta, lógico La música, por supuesto Claro, claro, claro que sí A ver, aquí, acá la gente está activada, ¿sí o no? Claro, todo pila, por supuesto, placa Yo no, porque el mejor, el mejor lugar que es el tío, ¿sí o no? Claro, primera vez, pero una buena tensión, ¿eh? ¿Qué contiene lo que estás agregando? Ah, tiene clara de huevo, tiene pisco y tiene limón ¿Y este trago, cómo se llama? Linda Ñuta Estamos viendole preparar y dándole su decorado final, ¿verdad? Ah, bien Aquí está este riquísimo trago que vamos a probar, a ver qué tal está Vamos a degustar esto Vamos a probar ¿Qué tal está el garrón? Realmente delicioso, suavecito para las chicas No contiene alcohol, de verdad que está bien suave Y después a las chicas les recomiendo, así que si quieres disfrutar de esta rica bebida O todas las bebidas que quieras, estamos aquí en el Teocas Pues aquí tenemos toda una manchita que está reunida el día de hoy aquí con todos los amigos ¿Qué tal, amigos? ¿Quién es él? Eres mi primo Henry Ah, ya, ¿qué tal, amigos? ¿Te estás divirtiendo, sí o no? Sí, bacán, todo chévere ¿Qué le parece el Teocas? Excelente, muy lindo Por supuesto Ah, por supuesto, ¿y así? ¿Qué tal? ¿Qué tal la diversión? Sí, bebé ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está pasando suavecito o no? Sí Salud, chicos, salud, brazo, por supuesto ¡Felizando suavecito! ¡héنا! ¡Obvio, obvio! Segelado Pero primero, sí, le espätte, sí, leł Claro, por supuesto que el Teocas te ofrece todas las músicas divertidas ¿Qué? ¿Qué gracias? Te dan un propaneciendo con un vaso ¡Lolalo! Hola, hola, hola A esta no va a salir, ¿no? Oculta, oculta Ya chicos, se queda tomado Vamos, vamos a ver Hola amigas, ¿qué tal la diversión? No se oculten, chicas Tú, 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 tú eres tímida ¿Qué tal la diversión de Teoka? Chévere, acá y divertiendo Como siempre, ¿no? Los aves y domingos ¿Con quiénes has venido el día de hoy? Con mis hermanos, mis hermanas Y todos mis amigos ¿Dónde estás? Se han escondido todos tus amigos Sí, estamos en Mancha Igual, te ven No quieren, no tienen miedo a la tele Ah, ya, ¿y qué tal la música de Teoka? ¿Qué te parece? Me parece chévere Todo, por eso vengo acá, ¿no? Para divertirme Y escuchar la música que siempre pone El negro del Dale Que ando con los anormales Que caigamos con metales Mami, tengo vanga, tu nebula Tu novio es pura fábula Y si anda con su tangri Que se tire, que hay rebula Que no se ponga histérico Que yo soy tu lunático Y como se ponga cómico, saca muerda